Vive Festival Intervinos Querétaro en su sexta edición taurina de vino, gastronomía y salud con más de 100 etiquetas internacionales, expositores de todo México, cata sin costo, degustación, espectáculos vanguardistas y fiesta de aromas y sabores. Venta de accesos y paquetes especiales en www.intervinos.mx Nuestra sede te espera en Hacienda La Querencia del Patrón en San Francisco La Grega, Querétaro del 10 al 12 de diciembre de 2 a 10 pm. Evento familiar al aire libre, preventa 2.90 y taquilla 400, incluye kit de bienvenida. El vino se viste de rosa por una oportunidad de vida.